¡No hombre, ya se supo! Con razón Lidia Brito no quería que la vieran en Cancún. Se acaba de descubrir el verdadero motivo por el cual la actriz ocultaba su relación con Mariano Martínez. Con esto se suma otro gran escándalo para la actriz de la piloto. No sale de una cuando ya esté en otra. En este video te tenemos toda la información, no te lo puedes perder. Además, quédate al final de este video. Porque te voy a dar a conocer cuál fue la decisión que tomaron los ejecutivos de la serie Médicos Línea de Vida. Al respecto del personaje de Lidia Brito. ¿Se quedará? ¿Lo quitarán? ¿La echarán? ¿O todavía continuará? Sin más que decir, comencemos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. En un principio cuando pasó todo el enorme escándalo de Lidia Brito arremetiendo físicamente en contra de un fotógrafo en Cancún. Muchos pensaban que era porque Lidia simplemente quería tener privacidad, estar en la playa tranquila y relajada. Pero déjame te cuento que se acaba de descubrir la verdadera razón. Ella no quería que le tomaran una simple fotito por una enorme razón. Según lo que se está detallando actualmente es que Lidia Brito no quería ser fotografiada por nadie. Ya que intentaba ocultar su relación con Mariano Martínez. Pero no creas que esto era porque Lidia Brito quería mantener su relación en total privacía. No, 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 no. Aquí la cosa está enorme. Mariano Martínez al parecer es casado. Y por eso Lidia Brito no quería que los vieran juntos. Ella es la tercera en discordia. Eso explicaría por qué después de que notaron a un paparazzi tomándole fotografías, tanto ella como su novio Mariano, se pusieron como locos y empezaron a remeter físicamente en su contra. El novio de la cubana agarró la cámara del fotógrafo y le dio en la cabeza. El mismo Ernesto Cepeda acusaba a la actriz de que también le había robado su mochila, en donde portaba algunos objetos muy personales como su cartera. Algo que honestamente era totalmente innecesario. Al menos si no sabemos la verdadera razón. En un principio todo el mundo empezó a preguntarse por qué Cilibe Abrito, siendo actriz, siendo una figura tan pública en México, se había molestado tanto por una simple foto. La pregunta, ¿acaso estaba haciendo algo mal? Estaba por todos los medios de comunicación. Y ahora se supo la verdad. Según lo que cuenta el medio MM Radio, El verdadero motivo que tuvo la pareja para remeter en contra de Ernesto Cepeda, es que ambos se encontraban en un viaje total y completamente discreto. Ya que el novio de Libia Abrito, o sea Mariano Martínez, es casado. Por lo tanto no querían que nadie supiera que ambos estaban juntos en Cancún. Así que ahora ya podemos responder a esa pregunta. Sí, ellos sí estaban haciendo algo indebido. A lo largo de toda esta situación, el mismo Ernesto Cepeda ha confirmado que él no desea dinero de la actriz. Únicamente que se hicieran cargo de los gastos por tremenda arremetida. En este caso estamos hablando de los gastos médicos que él tuvo que pagar en su momento. Además de cubrir el gasto por los artículos personales en su mochila, que era la cartera, identificaciones y por supuesto la cámara. En un principio se había mencionado que Ernesto Cepeda únicamente buscaba dinero por parte de la actriz. Y de hecho se mencionó la cantidad de 100 mil pesos. Al inicio Ernesto únicamente buscaba una disculpa pública de la actriz. Pero después de que vio que esta mujer de plano no tenía los pantalones para decir, ¿saben qué? Si fui yo la regué perdón. Él dijo, ¿sabes qué? Esto no se queda así. Esto va mucho más allá. Y así, tal cual lo hemos visto durante todos estos meses, la carrera de Livia Brito va en picada. Si Livia se hubiera disculpado, nada de esto hubiera sucedido. A Livia ya le quitaron un protagónico. Y a pesar de que la han invitado a varias emisiones de programas, como el matutino hoy, las críticas hacia ella no paran. Ella misma había comentado que el protagónico, ella, lo rechazó por quererse tomar unas vacaciones. Pero sí manifestó que únicamente quería enfocarse. En la segunda temporada de la serie Médicos Niña de Vida. Pero, ¡oh sorpresa! Recientemente se acaba de anunciar que Livia Brito no fue contemplada para la segunda temporada. Incluso a través de varios medios de comunicación ha figurado el nombre de otra actriz, quien a pesar de que no está confirmada completamente, sí se ha dicho que Livia Brito no estará en el proyecto. No se sabe si quitarán a su personaje de la historia, o esta otra actriz la suplirá. Pero de que Livia Brito perdió esta gran oportunidad en la serie, ni modo Livia, la perdiste. ¿Tú qué opinas al respecto? Ya sabes que a mí lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de que Livia Brito haya remetido físicamente en contra de un fotógrafo porque se estaba metiendo en Cancún con un hombre casado? ¿Qué crees que pase ahora en este escándalo? Ya sabemos que Livia Brito no va a decir nada al respecto. ¿Pero será que ahora Mariano Martínez salga a defenderse? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.